Mi nombre es Claudia Salli, yo soy pediatra, actualmente estoy trabajando en la salita de Villa Vanelli, para la municipalidad de Maipú. Bueno, dimos una charla con respecto al sarampión, el objetivo de esta charla es hacer conocer a la población la importancia de la vacuna contra el sarampión, dado que en el último tiempo hubo varios casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires y algunos en la provincia de Buenos Aires. Con esto lo que nosotros queremos hacer es que la gente conozca la importancia de la vacuna y que sepa algunas cosas de la enfermedad, como para que estén alertas y consulten en su debido tiempo. Algo que les contamos hoy fue que, en cuanto a la historia del sarampión en la Argentina, antes este virus circulaba libremente y cada 3 o 4 años había brotes de sarampión, donde se veía que había alrededor de 70.000 personas afectadas, hasta 1972, que fue donde se incorporó la vacuna antisarampionosa al calendario de vacunación y estos datos, esta cantidad de personas bajó drásticamente a 2.000 personas más o menos por año que tenían sarampión. A nivel mundial, antes de la vacuna, había 130 millones de casos de sarampión, de los cuales 2 millones y medio se morían por resto. Y cuando se incorpora la vacuna hubo un cambio radical en esta epidemiología. Bueno, en la Argentina, gracias al sistema de salud y a las políticas sanitarias, desde el 2000 al 2009 no tuvimos casos de sarampión autóctono. Y en el 2009 y el 2010 hubo casos de sarampión importados. Ahora, en el 2018, los casos de sarampión son autóctonos, es una cepa que circula, es la misma que circula en Venezuela, y esto se cree que tiene que ver con la importante inmigración que tenemos de venezolanos, dada la situación política y económica en ese país. Bueno, el sarampión es una enfermedad viral, aguda, que es potencialmente grave, transmisible y altamente contagiosa. Las manifestaciones clínicas de esto, cómo se presentan los pacientes, es fiebre alta, catarro, secreción nasal, tos, y conjuntivitis, eso es lo que nosotros lo llamamos triple catarro. Y además lo que presenta es una erupción generalizada, son lesiones en piel que generalmente comienzan por la cara y se van distribuyendo alrededor del cuerpo. Bueno, esta enfermedad podría ser, es potencialmente mortal, como les dije al principio, en un momento cuando no había vacuna había un porcentaje elevado de personas que se morían. La complicación más severa y que es la primera causa de muerte es la neumonía. Además puede tener otras complicaciones que no tienen que ver con la enfermedad, como por ejemplo que alguna lesión en la piel se sobreinfecte y eso genera una infección generalizada. Pero bueno, eso básicamente.